El viernes vamos a tener una ciclo lunada a las 6 de la tarde, patrocinada por el doctor Juan Carlos Rivera Peña. Esperamos la compañía de todos los santarrosanos que nos estén apoyando en nuestro proceso político. La idea obviamente es que salgamos todos a las calles, vamos a tener hidratación, vamos a tener unas rifas en los puntos de hidratación. Entonces pues esperamos obviamente que nos acompañen este próximo viernes 28 de febrero a las 6 de la tarde en el parque principal de Santa Rosa de Cabal. Gracias por ver el video.